Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos misma aspiración, el mismo deseo y la esperanza de ver a Nicaragua libre así que tenemos más de ¿cuántos? desde los 90 que los desmovilizamos 30 años de que nos desmovilizamos, por eso pusimos la música de la resistencia nicaragüense, así es de que compartan la transmisión he traído a mi humilde hogar, muchos hermanos y yo creo que van a seguir viniendo más, así es que compartan la transmisión hermanos quiero que sepan de que es muy emotivo estar compartiendo esta lucha de diferentes maneras y realmente ya llevamos a ver tres y más que vienen en camino, muchos hermanos que han estado aquí conmigo y me siento orgulloso, me siento orgulloso de seguir trabajando así es de que compartan la transmisión para que podamos no puedo saludarlos que hay de todo porque está saludos a Vanesita saludos a a Zayda saludos a ay no miro lo otro porque está de lado Vilma, bendiciones ayúdame, ayúdame 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 carmelita carmelita saludos compartan la transmisión es muy importante le voy a bajar el volumen al teléfono porque este pues ay 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 viene más música así es que es muy importante hermanos que compartan la transmisión porque yo creo de que tenemos muchas y muchas cosas y historias yo creo que ya parecemos Pancho Madrigal verdad porque nosotros somos veteranos en esta situación en la lucha en contra de Ortega pero quiero que sepan de que cuando uno ama su patria nunca termina de luchar así es de que es muy importante de que si se va Ortega escuchen bien estas palabras si se va Ortega porque se va a ir y lo vamos a derrocar recuerden que el que venga si se porta mal también lo vamos a sacar entonces es una lucha que no tiene límite o sea aquí el que se porte mal también se va no importa si es de derecha o es de izquierda nosotros sabemos perfectamente bien que es un día que nosotros hemos estado luchando en contra de la corrupción en general no se no sabe si se venga de izquierda o derecha la cosa de que aquí vamos barriendo parejo como estaba la transmisión de Vanecita hace poco hay cosas muy importantes así que es muy importante eh eh seguir compartiendo y seguir este conviviendo y seguir aportando ideas importantes para que nosotros podamos estar listos estar listos para el descenso final para el para el último al último golpe verdad cívico que es lo que realmente estamos tratando de hacer así es que eh dice los veo virados dice estamos virados los ven bien o no los ven bien ahí lo que pasa es que la cámara creo que está mal si está algo mal por favor por favor quiero que que nos que nos estamos de lado tenemos que centrarlo más así o así o para el otro lado para donde le damos ok ustedes me dicen si está bien por favor compartan compartan que compartan compartan por favor movimiento cívico bendiciones me Mirna Alfaro bendiciones este te lo estoy leyendo al revés que contes que no se enojen porque van a decir donario y tiene mal la cámara pero no es que como lo estoy haciendo desde mi teléfono no cabemos entonces no tenemos que estar pegaditos verdad y y y y ajuntarnos para que para que alcancemos en la en la en la pantalla eh pues como les venía diciendo hermano está bien está bien Carla no dice Carla que no está bien o que está bien Hernández Franco bendiciones saludos Miguel bendiciones Miguel Hernández compartan la transmisión ya van 18 personas las que se están conectando está bien ok 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 llegamos a las 20 y arrancamos así que compartan 20 y arrancamos para no aburrirlos ya vamos por 19 no está bien dice Vanessa no está bien Vanessa es que el problema es que si lo volteo y lo pongo recto no vamos a alcanzar no vamos a alcanzar como lo hacemos no está bien Vanessa déjeme ver déjeme ver déjeme déjeme vamos a ver si pegamos para este lado ¿cómo ven ahí? es que si lo volteo el teléfono el problema es que si lo volteo el teléfono no vamos a caber en la pantalla así que ustedes dígame ¿está bien o no está bien? Nueva Guinea saludo hasta Nueva Guinea bendiciones nuestros hermanos de la zona canalera ahí no importa no pero es que necesitamos saber que esté bien porque este si no estamos mal déjeme ver cómo está como quiera no importa en lo que estamos parados giren el teléfono dice ok ¿alcanzamos ahí? ¿allí si estamos bien? denle el like ¿ah? me estoy diciendo que giren el teléfono no a usted ah le está diciendo que giren el teléfono pero yo creo que ahí nos alcanzan yo alcanzamos ver bien puedes pegarte un poco más ok estamos bien ok lo vamos a hacer más atrás nosotros ok está bien así es perfecto ok gracias ya tenemos ya ya Vanessa sí pero lo que pasa Vane es de que yo quería que nos vieran mejor así pero no importa yo yo leo los comentarios mejor así ok bueno pues muy buenas noches hermanos gracias por haberse conectado gracias a los que están conectándose compartan la transmisión estaba viendo la transmisión de Vanessa algo miré a Tito una persona que también estamos conectados están conectados conmigo también o sea de que andamos por todos lados saludo a Tito hasta Canadá es importante que compartan la transmisión un hombre que también esté en la lucha y y así poder nosotros si escuchan bien díganme por favor porque va a hablar va a hablar el señor Noel Valdés y mi decíamos en la contra mi camañeca mi comando mi liga así es de que bueno importante la transmisión saludos a todos los que se están conectando Tito Valle bendiciones Santiago Castellón bendiciones perfecto dice ahí está bien ok bueno tengan buenas noches hermanos nicaragüenses todos realmente hoy está está de gira mi hermano un expreso político por la dictadura que tú cuánto cuánto tiempo Brad tú eres usted bueno mira antes de contar mi testimonio humilde testimonio pero con gran contenido y es parte de una historia personal pero que también es complemento de la historia que hoy le estemos escribiendo a todos los nicaragüenses sin embargo no quisiera desaprovechar la oportunidad para poder saludar a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos en Norteamérica que están luchando y puedo percibir y sentir ese espíritu de de luchar de pensar siempre en Nicaragua libre de una dictadura como la que hoy tiene digamos manciado al pueblo a través de el instrumento represorio y que ese espíritu ese entusiasmo que nos contagia a los que estamos en el interior de Nicaragua pues nos hace seguir adelante pero también no quiero dejar de la oportunidad para poder saludar a todos los nicaragüenses y en especial a los presos políticos que están dentro y fuera de Nicaragua los miles y miles de nicaragüenses que están al otro lado de la frontera como por ejemplo una comunidad grandiosa que se encuentra en el territorio costarricense y más allá yo creo que ese 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 fenómeno digamos humano social humanitario por el cual todos estamos pendientes de ese entorno de ese contexto pues nos hace aquí digamos aprovechar este espacio y esta ventanita de comunicación social para saludar y felicitarlos a todos y animarlos porque ¿qué nos queda? aquí no es cuestión de que vamos a dar un paso atrás como decíamos en las consignas durante estábamos en las trincheras o en las barricadas o en los tranques esta es cuestión de continuar la lucha que no sé si es que inicia o que la estamos continuando pero sin embargo yo creo que lo importante es que aquí Nicaragua ha cambiado 180 grados de su situación política pero también de una situación económica que hoy tiene al pueblo nicaragüense asustado puesto que es un problema que nos afecta a todos y que la situación política el factor político es digamos como el instrumento para poder encontrar soluciones a los diversos problemas tanto sociales y económicos que hoy vive el país recordemos que Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití y que Ortega que es digamos el causante que nos ha heredado desde los 80 los niveles de pobreza pues lógicamente que es incapaz de poder sacar a este país adelante mucho menos ahora que la ha comprometido tanto a nivel internacional en donde hoy están digamos siendo sancionados y es la imagen que tenemos reciente de ser el país que está siendo gobernado por funcionarios más corruptos y más violadores de derechos humanos entonces yo creo que no es capaz también de poder suspender esas sanciones ni mucho menos el aislamiento del cual somos hoy objeto debido a la represión y el estilo de gobierno que ha implementado durante se asumió el poder en el 2006 Ortega pues lógicamente que no va a ser capaz de abrir las puertas al mundo para que el mundo regrese a Nicaragua para generar oportunidades para combatir la pobreza y para generar empleos para todos los nicaragüenses yo creo que es un reto que tenemos todos sin distingo alguno ni político ni social ni cultural ni religioso aquí el objetivo es unirnos por amor a Nicaragua y luchar con la única ideología de liderar Nicaragua de esta dictadura así que yo creo que hemos convivido 40 años de anarquía con el mismo actor en los 80 quedó un saldo de más de 40 mil nicaragüenses generalmente eran jóvenes que eran reclutados forzosamente para que Ortega estando en el poder poderlo sostener ese sistema político represor y dictatorial hoy en día se repite la historia pensamos que eso era cosa del pasado sin embargo vemos que ya Nicaragua no debe ser un país que debe de seguir siendo gobernado por un sistema totalitario represor y dictatorial que cada día más nos hunde más en nuestro sistema económico pero también nos hace retroceder políticamente culturalmente económicamente etcétera quiero compartir algo muy importante hermanos yo quiero de que es bueno que compartan para que algunos jóvenes o personas que están viendo que no saben a lo mejor de nuestra historia a lo mejor ustedes dicen bueno Don Ariasán ¿de dónde salió? ¿verdad? o Noel Valdés comandante Brax donde salió ¿verdad? mi sacdónimo era Delta Lima ¿verdad? y hoy después de desde el 90 ahorita 30 años hasta después de 30 años nos volvemos a ver gracias a Dios que a Brax no le pasó nada ¿verdad? pero cuando nosotros nos fuimos a la contra a pelear en contra de Ortega en los 80 ¿verdad? estábamos como dicen en Nicaragua chigüencitos chigüencitos estábamos chavales yo me fui de 14 años y yo me fui de 12 años y Brax se fue de 12 años se imaginan desde cuando nosotros estamos luchando en contra de este régimen por eso es que nosotros yo siempre le he dicho nosotros los de la resistencia nicaragüense somos la reserva moral de Nicaragua igual que la isla idioma nosotros somos ya ya nosotros tenemos experiencia como este dictador nos ha venido dañando por durante 40 años en Nicaragua eso eso es una una información muy importante para esos jóvenes que tienen la oportunidad ahorita de ayudar a liberar Nicaragua nosotros les les compartimos nuestra experiencia y nos ponemos en el punto tan importante de poder ayudarles en orientación nosotros siempre hemos venido en orientarlos para que ellos puedan ayudar y colaborar a derrocar a la tiranía de Daniel Ortega que nos ha venido dañando por por 40 años que ha sido muy difícil y es hasta hoy que ya ya nos estamos ya estamos viejos ya la verdad ya estamos viejos pero seguimos en la lucha o sea imagínate te voy a contar algo 40 años nosotros éramos pues éramos adolescentes era a ver el 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 60% de lo que conformó el ejército campesino de la resistencia nicaragüense que combatió el régimen dictatorial de Ortega en la década de los 80 era una fuerza que en términos de edad oscilaban entre edades de 10 años a 25 años el 60% el otro 40% eran personas mayores y pues su su origen digamos sectorial pues eran tan diversos y eso pues fue lo que enriqueció una lucha una fuerza digamos disciplinada entrenada entrenada mayoritariamente campesinos jóvenes porque los que se confrontaron ahí es producto pues de la misma actitud del dictador Ortega de de mandarse a confrontar los campesinos con los estudiantes con los jóvenes la historia misma de los 80 se repite hoy en día los campesinos muriendo y los estudiantes entonces en ese tiempo nosotros con esa edad y estando en una reunión en Guazlala me dice un líder de Guazlala saludo al movimiento psíquico de Darío un saludo a todos nuestros hermanos de Darío porque me estaban saludando además somos del mismo territorio y Darío la gente saludo a la gente de Matagalpa Ginotega ya ve que Bragg es matagalpino Ginotegano Casse yo soy también de la zona norte Estiliano también un miembro de la resistencia y también saludo a todos los en miembros de la resistencia que todavía hoy siguen resistiendo hablando de la vejez porque ahí están refiriéndose mucho a la vejez y lo están haciendo bastante alegre para hacerlo ameno este programa entonces el líder de Guazlala nos decía que cuando él andaba en la guerra de los 80 era un chavalo de 15 años y que ya sea que iba detrás del enemigo o que el enemigo lo llevaban de bandada era capaz de lanzarse la alambrada por arriba con todo el fusil con fal o con aca o con mochila en esos tiempos nos tirábamos por arriba ahora ni por abajo y de rodada eso me causó risio creo que sí pues sin embargo el hecho de que solo podamos ir de rodada para pasarnos a los alambrados y cuando nos persigan los paramilitares o los antimotines sin embargo yo creo que tenemos una experiencia acumulada tenemos una mente clara de que aquí todos tenemos que pensar en función de Nicaragua y en función de ver cómo la liberamos juntos organizados y unidos liberarla de la dictadura que hoy nos tiene a todos pues desesperados y preocupados sí y algo también divertido y también divertido porque realmente nosotros no hemos planeado hacer la transmisión divertida sino de que lo que pasa es que nos ponemos a chilear a veces con nosotros los dos cuando andábamos allá en la contra ahí volando tiros nosotros no nos alcanzábamos a nadie éramos un venado también para correr pero no creían que solo pasábamos corriendo sino que también éramos listos pues abusados ahorita yo vamos a caminar pero ya andamos más calmaditos más despacitos pero pero te voy a decir una cosa don Ari no fue tan fácil 10 años luchando yo me crucé Nicaragua desde la frontera norte desde Yamale donde eran las bases de la contra hasta la frontera sur nos llevamos dos meses caminando día y noche pero sí combatiendo de forma permanente y esos 10 años no fue fácil hubieron más de 10 mil muertos campesinos de la contra y miles y miles de heridos en los combates porque tampoco no nos disparaban caramelos así es y también pues las bajas que causamos nosotros que se cree que el saldo total son de 40 mil bajas que hubieron en la década de los 80 40 mil nicaragüenses que hoy quizás si estuvieran contando la historia que hoy en día Nicaragua necesita de esa fuerza humana de esos recursos humanos para poner nuestro grano de arena para que Nicaragua salga de la pobreza en la que se encuentra sin embargo tenemos siempre los fenómenos políticos y entre los fenómenos políticos desde la historia de la independencia se ha impuesto siempre la cultura caudillista y dictatorial y ese es el peor mal que se ha digamos repetido en nuestra historia y nos tiene hoy a los nicaragüenses unidos por una causa común en función de liberar a Nicaragua y poderla poner en la ruta de la libertad de la democracia de la justicia para que pueda podamos salir digamos de ser un país altamente empobrecido a un país que esté en vida de desarrollo así que la lucha es grande y yo creo que la responsabilidad es de todos así es hermanos y realmente es importante esta situación verdad la experiencia que nosotros queremos compartir con todos nuestros jóvenes nicaragüenses con nuestra experiencia desde los 80 en esta lucha en contra de Ortega es Braque que les aconsejas a todos los jóvenes sobre bueno algunos dicen pues agarramos las fuscas dicen y todo eso yo creo que sería bueno explicarle a la gente los riesgos que trae una guerra civil en Nicaragua y te dejo para que tú le expliques a la gente estamos ante una dictadura y hay dos formas de cómo combatir la dictadura militar o cívicamente ya sabemos que los saldos en una lucha militar para derrocar a un dictador va a ser catastrófica y probablemente no se logren los cambios de forma total y como pensamos nosotros en la década de los 80 caímos en el proceso de diálogo y en el diálogo después de 10 años con 40.000 muertos y centenares de miles de heridos se negoció el adelanto de las elecciones y fue el resultado de que se eligiera a la única mujer de la historia se eligió a través de un proceso electoral la violeta chamorro que fue doña violeta de chamorro y se inició el proceso de consolidación del proceso democrático y establecer las bases jurídicas en función de que Nicaragua salga adelante en términos económicos sociales y culturales sin embargo vimos cómo en el 2000 en el 96 se vuelve a elegir democráticamente otro gobierno democrático se repite la historia en el 2001 con el ingeniero Bolaño y pero ya se falló en el 2006 cuando retorna al poder Daniel Ortega aprovechándose de la división de la fuerza democrática y ahí vemos que el hombre ya no se quiere bajar del poder ya rompió con el orden constitucional puesto que en el 2011 se puso por encima de la ley de la constitución el artículo 147 era bien claro no se puede reelegir sin embargo se reelegió que tipo de gobierno entonces este sino un gobierno tiránico por el hecho de que el gobierno es tirano cuando se monta por encima de la ley y no la respeta exactamente y rompe entonces con el estado de derecho debido que establece y le obliga a los gobiernos y a los ciudadanos de gobernar por debajo de la ley y este se montó hoy en día el hombre no solamente quiere se montó por encima de la ley sino que también abusó ya se enfermó en el poder ya no se quiere bajar y hasta quiere ya constituir una dinastía que también es un mal un fenómeno político que en la historia tampoco se quiere repetir no se quiere entonces yo creo que aquí no recomiendo yo la lucha militar primer lugar porque no hay apoyo segundo lugar porque no hay las condiciones si nosotros tenemos que aprovechar el aprendizaje recién pasado como fue la protesta cívica iniciada por los estudiantes los jóvenes los chavalos universitarios los estudiantes de secundaria en 15 días tenían al dictador sentado en la mesa y todos somos testigos de eso nosotros en la década de los 80 tuvimos que luchar 10 años exactamente 10 años en guerra permanente en las montañas de Nicaragua día y noche para poder llevar la portada a un diálogo y negociar elecciones adelantadas y para que la para que perdón y para que la ONU para que la gente que piensa de que nosotros nosotros estamos esperanzados a que otro nos ayude a liberar para que la ONU para que la ONU y la OEA lograra a llevar a unas elecciones libres en los 80 Nicaragua tuvimos que haber cantidad de muertos cuántos muertos yo no me acuerdo cuántos muertos pero fue una muerte fue una eran muertes masivas en Nicaragua entonces el bueno yo voy a hablar de mi recomendación a todos los hermanos que estamos en la lucha a derrocar a Ortega con la experiencia ex militar que hemos tenido y yo creo que militar porque creo que ya no se los olvida jamás es sigamos trabajando inteligentemente para derrocar a Ortega es con inteligencia así de esa manera nosotros evitaríamos muertes masivas en Nicaragua y lograríamos a descontrolar el sistema de Daniel Ortega que para Daniel Ortega que nosotros nos vayamos a una guerra civil es ganancia por dos razones una taparíamos los crímenes de la deshumanidad de Daniel Ortega y lo dejaríamos impune para que siga asesinando a los nicaragüenses y no sea castigado y otra sería una catástrofe la verdad para los nicaragüenses yo creo de que en ese sentido la idea es trabajar con inteligencia seguir trabajando y fortaleciendo la presión cívica verdad a nivel nacional y internacional para que no haya más muertos porque siempre nadie quiere más muertos sí porque lamentablemente que los muertos no los ponen ni los ricos ni los que gobiernan ni los que están cómodamente establecidos económicamente en el país son los mismos los mismos los mismos de siempre los jóvenes y los campesinos y ahí vemos los resultados de esta última digamos protesta civil que hizo el pueblo de Nicaragua en las calles y los resultados pues ahí están una como consecuencia a pesar de que sigue el dictador en el poder 329 asesinados y solo los que están en vista tipificados sí claro los que han sido documentados por la por la CID por el MECENI por la OEA son ese es el número que que seguramente en la medida de que no se dé respuesta a la demanda que tienen esa nuestras madres las madres que sufren por la muerte de sus hijos pero sufren más cuando no hay justicia yo creo que el pueblo nicaragüense el pueblo azul y blanco el pueblo que quiere los cambios totales del sistema político de Nicaragua pues tenemos el deber de darle esa esa respuesta a esa madre no sé si va a ser inmediato mediano plazo a largo plazo pero nuestra misión es que haya justicia en Nicaragua porque si hay justicia hay paz ese es el dilema que tenemos ahora bueno pues ahora ahorita la situación es la siguiente la situación es la siguiente sabemos que hay unos puntitos buenos o bueno hoy tenemos la noticia de que sancionaron a tres a tres a tres delincuentes pues que están con Ortega verdad eso es bueno pero sabemos de que tenemos que tener mucho mucho ojo pestaña y ceja como dicen en ese sentido recordemos que en un momento cuando nosotros queríamos hacer el paro nacional indefinido y si quisieron hacer un piquetazo de pitazos y eso boicoteó el paro nacional infinito bueno que se estaba tratando de hacer y que no fue apoyado porque Nicaragua es con el gran capital que se hacen los paros desgraciadamente verdad entonces eso que sea una primicia este día que sea una primicia y que el día 10 que estamos esperando el informe el informe de 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 la OEA esperamos que sea a reventar así es que hay que listar pólvora y esperamos que Dios quiera de que sean cosas contundentes que las hemos venido hablando y levantando la voz todos los días para que las sanciones sean aprobadas para toda la dictadura de Daniel Ortega que esa es la esperanza y la fe que tenemos hay que estar pendiente y hay que estar abusados con las redes sociales porque eso a nosotros nos daría más fuerza acuérdate Donali que Nicaragua es sujeto de derecho internacional es miembro activo de de la OEA entonces la OEA tiene sus propias normas donde cada país miembro tiene que acatar y cumplir las resoluciones principalmente que ahí se emiten si la OEA pues aprobó a través de una resolución de que se iba a conformar una comisión de alto nivel para visitar a Nicaragua y un miembro que es digamos sujeto a cumplir esos mandatos le negó la entrada a ese país a Nicaragua pues lógicamente que va a tener sus consecuencias pues y de eso se trata después de 75 días que se impusieron en función de que esta comisión lograra hacer las investigaciones y las consultas con todos los sectores de oposición y de gobierno en Nicaragua sin embargo no se dio esperamos que el 11 que es la fecha tope de los 25 días pues lógicamente que va a haber una resolución también condenatoria se suma a las sorpresas que nos dieron el día de hoy el gobierno de Estados Unidos el tesoro del gobierno de Estados Unidos en donde sanciona a otras personas calificadas como los más corruptos los más sanguinarios de derechos humanos y eso es terrible para una imagen del país eso pues los países o los inversionistas que quizás tenían o tienen proyectado ir a Nicaragua a hacer sus inversiones que va a permitir generaciones de empleo para que ayuda a paliar la pobreza yo creo que y mejorar las condiciones de vida de los pobres mayoritariamente pues lógicamente que ya estos inversionistas ya no van a no van a poner la vista en Nicaragua puesto que hay esa mala imagen donde los gobiernos corruptos y este concepto de corrupción no es sólo aplicable a los funcionarios que el dinero el erario público que pague el pueblo con sus impuestos porque al final si hay un puesto un préstamo internacional a Nicaragua para construir obras públicas pues el pueblo tiene que pagar con sus impuestos de todo modo entonces sin embargo el dinero está en la bolsa de los corruptos así es entonces yo creo que este esa es una una forma de cómo manifestarse la corrupción pero otra forma también de cómo se manifiesta la corrupción es cuando los gobiernos también violan las leyes no cumplen las leyes y el principal ejemplo de la corrupción violando la constitución política y violando las leyes es el propio presidente Ortega pues porque porque es un gobierno inconstitucional de origen porque fue el que violentó la constitución política cuando se pasó por encima y se religió aunque la ley como precepto establecía que no se podía religir entonces la corrupción se da en diversos campos en diferentes manifestaciones y yo creo que esa imagen jamás la va a poder quitar Ortega aunque quiera prevalecer y permanecer en el poder a punta de fuerza solo un gobierno formado educado un gobierno visionario respetuoso de la constitución y de las leyes respetuoso de los derechos humanos y respetuoso de la vida principalmente será capaz de poder cambiar esa imagen esa mala imagen internacional y en función de que Nicaragua pueda encontrar digamos la ruta de salida para seguir luchando por combatir la pobreza y generar mejores condiciones de vida de los nicaragüenses que mayoritariamente están empobrecidos hay algo muy importante que quiero agregar también hermanos y que con tanta que hemos aprendido de esta lucha independientemente que nosotros vengamos de una historia de los ochentas donde nosotros anduvimos peleando duramente los dos fuimos heridos por las balas de Daniel Ortega los dos fuimos somos lisiados de guerra los dos también bueno yo tengo tres balazos que me pegaron y Braque también pero continuamos en la lucha el objetivo y también también queremos recalcar algo muy importante hay que tomar en cuenta que esta lucha tiene Daniel Ortega completamente destruido social y físicamente el hecho de que Daniel Ortega tenga armas eso no significa que nos está ganando porque la situación de Nicaragua ha llegado al extremo de que niños ancianos jóvenes profesionales campesinos y todos los nicaragüenses en general hayan desatado una rebeldía en contra de Daniel Ortega y es por eso que Daniel Ortega no tiene ni la mínima posibilidad de poder lograr a recuperar lo que ya perdió como hemos hablado anteriormente es difícil pero también nosotros no tenemos que cruzarnos de brazos tenemos que continuar a como dice Braque educándonos para que nosotros podamos llevar a Nicaragua el mensaje más más educado y con más buena información para que nosotros logremos asentar en nuestro país una verdadera democracia con educación y que nosotros podamos transformar el país en una Nicaragua moderna que es lo que queremos y como estaba hablando un hermano el otro día un Nicaragua moderna donde nuestras futuras generaciones disfruten de cosas maravillosas que vienen con la tecnología y que nosotros ya heredemos a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestras futuras generaciones un Nicaragua diferente donde ya no se hable más de guerra ni de contras ni de sandinistas ni de terrorismo de Daniel Ortega no sino que nosotros cerremos un capítulo pero para eso tenemos tenemos que trabajar en educarnos para que Nicaragua sea diferente y y cambie el sistema ¿no? no yo creo que la educación digamos es como el factor fundamental para que los pueblos puedan crecer y salir de la pobreza hoy en día la educación está siendo instrumentalizada y está sirviendo nada más para adoctrinar a la juventud a los intereses del del sistema de gobierno yo creo que la educación hoy en día tiene que ser la prioridad del nuevo gobierno que venga a asumir la responsabilidad de gobernar bien a Nicaragua lógicamente que para aquí el político la clase política por ejemplo tiene que pensar en que combatir la pobreza luchar para que hayan mejores condiciones de vida conlleva varios tipos de factores objetivos que tienen que ver con salud y educación principalmente pero para combatir la pobreza el político el fin último que persigue es precisamente combatir la pobreza pero nosotros como nicaragüenses tanto los que estamos dentro de Nicaragua como los que estamos fuera de Nicaragua pero que tenemos el mismo objetivo de luchar por la libertad de Nicaragua de la dictadura necesitamos poner un gobierno nuevo un gobierno educado un gobierno un bokele moral podría ser parecido preparado para gobernar con visión que respete las leyes que respete los derechos humanos que respete la vida de los ciudadanos es decir que si la ley le dice que debe ser un gobierno tutor de los derechos de los nicaragüenses no el destructor de la vida de los ciudadanos de los seres humanos pero antes de hacer eso que tenemos que hacer quitar la dictadura no tenemos que describir mucho tanto al dictador porque ya todo el mundo ya lo conoce de la religión y del derecho porque tiene 40 años de promover la anarquía en este país de abajo de arriba de lado de todos los lados de todos los francos de todos los flancos entonces ajá pero para quitar la dictadura que tenemos que hacer antes organizarnos pero sobre todo unirnos porque es lo que quiere el pueblo unidad pero unidad no la unidad discursiva como la que nos han heredado la clase política tradicional que detrás de un medio de comunicación han predicado la unidad pero en el territorio no se siente o sea han vendido la idea de que como son líderes de los partidos políticos como instituciones digamos que la ley regula para que como mecanismo de participación en procesos electorales sin embargo la gente la base no la percibe la unidad hoy en día se ha digamos transformado el discurso de unidad y se ha dicho que no solamente debe ser discursiva sino que también tiene que ser una unidad en la acción y por esa razón es que ya en muchos departamentos del norte principalmente se está dando la unidad de sectores gremios y movimientos sociales es decir participan hoy en los debates para ponerse de acuerdo en las ideas porque también en ese tenemos problemas de que no nos ponemos de acuerdo en la idea entonces cuando llegamos afuera a convencer vamos más perdidos que saber qué cosa y en vez de informar a la gente la desinformamos entonces en estos esfuerzos que se están haciendo ahora en estos momentos territorialmente en el norte ahí se ponen de acuerdo los productores los ganaderos los cafetaleros los maestros los abogados los médicos los escarcelados políticos los retirados del ejército los contra los transportistas los comerciantes los comerciantes y en fin vemos una multisectorialidad ya tomando digamos participación activa en función de pensar de que es una responsabilidad y una obligación patriótica de todo de luchar para que Nicaragua pueda cambiar su destino y lo va a hacer en la medida que cambie el sistema político que está gobernando el país que en vez de llevarlo para el norte lo lleva para el sur entonces es una tarea de todo sabemos que vamos cuesta arriba pero vamos avanzando eso es lo importante estas sanciones recientes esto debe ser digamos una una muestra de 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 ánimo para que sentirnos de que nosotros no estamos solos en Nicaragua sino que está la comunidad internacional también como factor externo poniendo su grano de arena están vigilando las actitudes represivas y violatorias de derechos humanos del dictador cierto nosotros estamos sufriendo porque no solo vean la el sistema dictatorial de izquierda de América Latina que tiene su origen filosófica e ideológica allá en el foro de Sao Paulo en los 90 su principal estrategia es sostenerse en el poder a costa de lo que sea y para eso a los que somos opositores o a los que no pensamos igual que el dictador y al partido gobernante entonces nos tratan como enemigo y por eso es que nos matan así es nos encarcelan nos persiguen nos desaparecen nos mandan forzosamente al exilio y y mantiene en su sobra a una sociedad y en pánico en pánico totalmente permanente entonces yo creo que Nicaragua tantas luchas yo creo que se merece vivir en paz pero solo los que tenemos un pensamiento libre democrático y con justicia somos los que podemos garantizarle esas condiciones a nuestra querida Nicaragua y también este en recomendación en recomendación verdad a todos los hermanos que están luchando porque somos un montón una de las recomendaciones que realmente de mi parte y siempre he predicado eso es que tenemos que ser humildes y tenemos que aprender a escuchar la opinión de todos porque el hecho de que nosotros estemos por lo menos aquí no somos más que nadie nosotros somos igual que toditos luchamos igualito o sea aquí no hay más a uno arriba nada porque nadie ha ganado nada ahorita lo que estamos haciendo es hemos logrado a ganar la unidad de mil maneras verdad pero todavía no hemos llegado al punto final verdad el que haga la mejor acción el que el que trabaje mejor el que se lleve mejor con los hermanos con los hermanos que están en diferentes partes desplazados ese es el que pues se va a elegir lo va a elegir la gente pues o sea de que todavía no se sabe ni que ni que quién va falta estamos en lucha totalmente yo creo que aquí nosotros humildemente tenemos que bajarnos de los pedestales un término que está siendo utilizado porque es cierto todo el mundo quiere ser presidente y o sea estamos como que ponemos la carreta adelante los bueyes antes de hacer lo primero como es digamos promover organización promover unidad hacer lo que la gente quiere que es digamos participar democráticamente a lo interno o sea poner en práctica la democracia interna la democracia participativa como un principio universal ¿para qué? para que las organizaciones sean sostenibles una organización hoy en día que no pone en práctica la democracia interna participativa va a ser cortoplacista y no va a durar y no va a funcionar entonces yo creo que tenemos que cambiar el liderazgo tenemos que cambiar actitudes porque a veces nos creemos dueños de todo o que somos el mero mero el hecho que yo estuve 10 años preso no me da no me pone grado pues simplemente fui víctima de la represión un nicaragüense un luchador como todos los miles de nicaragüenses que están adentro en Nicaragua y afuera me tocó pues tal vez no pude correrme tal vez ahora después de que salí preso el 11 de abril fue el último grupo que salimos ahora camino yendo para todos los lados antes no miraba solo para como que dijo 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 como caballocochero pero bueno pero ahora tenemos que ser digamos como como soldados sí de la patria disciplinados y que no probablemente la historia del 18 de abril no se va a repetir puesto que aquí no vamos a ver en las calles quizás más este como se llama trinchera o barricadas hay mucha diversidad de formas y estilos de la protesta cívica contra la dictadura sin embargo este fue algo un aprendizaje para todos fue una enseñanza una experiencia convocados ya año y medio después no podemos estar hablando de que somos autoconvocados ahora sí somos una fuerza de diferentes sectores de diferentes índoles que estamos con el mismo objetivo el objetivo es que Nicaragua no está siendo ganado por una dictadura el problema lo tenemos en el cómo y en ese cómo es que necesitamos el debate permanente porque la democracia es diálogo y en ese diálogo se dan los debates de las ideas y en el debate de las ideas logramos los consensos y en esos consensos logramos establecer las decisiones más idóneas y más eficaces para alcanzar el objetivo final que es que Nicaragua sea libre de toda dictadura también saludamos a nuestra comando aguilita dorada que también fue comando por cierto fue comando de la contra pero también hay algo muy importante que yo les yo les dije al otro día se acuerdan el día que estaba con la gorrita que les dije yo con la boina que les dije yo de que bueno habíamos no habíamos surgido comando de la resistencia de los viejos de lo que nosotros fuimos comando de los ochenta como estamos con con Brad y aquí mi persona verdad pero ahora que se dan cuenta que estamos nosotros que estamos juntos hoy aquí bueno desde ayer y vino el día veinticinco también y regresó de Washington ahora que ellos se dan cuenta pues se ha viralizado de que nosotros los comandos estamos aquí dos comandos andamos unidos de los los volvimos a ver desde hace treinta años que no nos miramos ahora ya todo el mundo está llamando ¿dónde están? ¿dónde están? entonces significa de que nosotros estamos dispuestos estamos dispuestos a dar compartir experiencias con los jóvenes con los jóvenes nicaragüenses que están en contra de la dictadura y poder compartir experiencias con todos esos jóvenes que están dispuestos a luchar de una manera cívica inteligente y política podría ser de que nosotros poderles compartir las experiencias que nosotros ya vivimos para que no pasen errores y que no ellos no caigan en las redes del enemigo en el asesinato que no caigan en la trampa y poderles nosotros orientar y eso lo hacemos de corazón porque lo sentimos nosotros llevamos en la sangre la democracia queremos nosotros desde hace desde que estábamos chavalos desgraciadamente nos 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 llevó la chingada pues y nos tocó que ir a la montaña a los a los 14 años y y de los 12 años pero eso es importantísimo ¿por qué? porque se está uniendo más gente se está uniendo más gente a la lucha algunos que que no se querían meter como algunos combatientes de la resistencia nicaragüense que no se habían integrado y ahorita que se dieron cuenta que nosotros andamos por aquí siempre activos ya 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 se están activando todos así es nosotros eso da alegría nosotros tenemos que ser discípulos de la libertad de la democracia y de la justicia y debemos ser promotores debemos ser líderes disciplinados y ya que me hacen la pregunta ahí somos disciplinados porque actuamos al amparo de la ley somos disciplinados porque respetamos la dignidad humana somos disciplinados porque nos gusta respetar la opinión de los demás en todo caso nosotros pues somos tolerantes aquí los únicos intolerantes son los que están en el gobierno porque son capaces hasta de eliminarnos no sé realmente cuál es la condición psicológica de estas fuerzas oscuras sin embargo creo que nosotros con organización con responsabilidad y disciplina ¿verdad? y con el compromiso de defender esos valores de la patria que nos hace ser nacionalistas como por ejemplo el hecho de respetar la bandera azul y blanco que es digamos el símbolo que han enarbolado nuestros héroes de abril y por los cuales dieron su vida el hecho de portar y de levantar con gran esplendor orgullo y orgullo el himno nacional cantarlo o el escudo nacional o llevar en nuestras manos el árbol el madroño o como se llama el pájaro guardabalanco el respetar esos símbolos que son los que nos hacen identificarnos ante el mundo y así que nos conoce el mundo nos hace ser nacionalistas y con orgullo somos nacionalistas para defender nuestra patria y seguir esos ideales por los cuales héroes muy destacados en nuestra historia y que se han convertido en próceres hoy en día y más los héroes del 19 de abril creo que con orgullo debemos de soportar esta responsabilidad de darle a las futuras generaciones un país libre de dictadura de caudillismo y de cualquier sistema que venga en vez de parar al pueblo y cuidarlo más bien lo viene a destruir y asesinar también le decimos a los jóvenes a los jóvenes que orgullosamente como todos los jóvenes convocados que estuvieron que nos sentimos orgullosos nosotros hoy hoy por ellos por los jóvenes que estuvieron en los tranques por todos los todos los chavos que estuvieron en los tranques y todo eso les decimos que que no se desmoralicen que sigan adelante porque realmente esto se va a poner bueno se va a poner bueno ahora ya no estamos activando los veteranos yo creo que si tal vez ya no aguantamos la correteada pero podemos la experiencia la tenemos en la mente para poderles ayudar orientarlos y y ponernos nos ponemos a la orden a la lucha a Nicaragua a todos los a los hermanos cualquier pregunta cualquier idea nosotros les podemos ayudar a orientarlos para que estén listos y preparados para cualquier evento que pueda haber en Nicaragua pedimos a Dios pedimos a Dios de que no pase algo que nosotros no queremos que no haya una guerra civil en Nicaragua le pedimos a Dios nosotros somos temerosos de lo que ya vivimos y por eso nosotros hoy estamos tratando de detener yo diría de detener porque queremos detener una masacre en Nicaragua que nosotros sabemos que puede llegar a que podemos llegar a una masacre una guerra cívica que no la queremos en Nicaragua correcto me alegra y yo creo que comparto ese espíritu de muchos ciudadanos nicaragüenses que se expresan ahí de forma positiva ese es el positivismo que debemos que debemos compartir con toda la familia nicaragüense de ver a Nicaragua libre ese objetivo que nos hemos propuesto de liberarlo de la dictadura quiero quiero decirte que cuando asesinaron a Don Edimonte yo fui uno de los que estuvimos ahí con Don Edimonte y como están ahí mencionándolo ese es un héroe de nosotros es un héroe ese es el héroe el héroe que lo capturaron de forma arbitraria ilegal e injusta lo llevaron a las cárceles le quitaron su vida y Don Edimonte no regresó a su casa ni regresó a reencontrarse con su familia nosotros tuvimos la oportunidad de haber pasado esa prueba y regresamos a nuestras casas sin embargo Don Edimonte sigue estando preso y sigue estando ahí acompañando a más de 130 presos políticos que hoy en día han sido también de forma injusta ilegal ilegal y arbitraria detenido procesado y condenado recuerdo que cuando Don Edimonte perdió su vida le quitaron la vida él estaba jugando a jedrez en la acera de la galería de 6-1 y le dijo al profesor al profesor Guido que es digamos un oficial del ejército retirado pero que lo tenían preso también por protestar en las marchas junto a los estudiantes estaban jugando a jedrez y cuando se estaba dando una alteración en donde los jóvenes presos políticos tensionados enfermos estaban totalmente agotados estresados habían digamos palabras que se decían contra los guardias que estaban en un torrión en la parte este de la galería de 16-1 Don Edimonte le dijo al profesor Guido profesor hasta aquí dejamos este juego de ajedrez lo vamos a continuar después y Don Edi o ese algo 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 que da un mensaje eso no no lo sabe nadie nadie lo ha compartido porque nadie nadie lo parte del testimonio la historia que hay que escribirse y que al igual que otros tendrán digamos otros pedacitos que tenemos que juntarlos para que para que Nicaragua conozca la verdadera historia de ese héroe que está ahí que nos motiva que nos impulsa a seguir adelante porque él dio su vida también para que Nicaragua fuera libre entonces Don Edi se pone de pies y toma la ruta hacia el portón este donde está digamos la sublevación y llegó y se pasó cinco metros del portón y ahí fue donde perdió su vida Don Edi Monten no no forcejeó tal y como la cuartada que quiere crear el gobierno donde dice que lo mataron porque forcejeó queriéndole quitar el laca a un guardia del sistema penitenciario plenamente mentira el disparo vino del torrión que estaba de sur a norte el balazo y le pegó en la parte pélvica derecha los chavalos presos lo cargaron verdad y lo trasladaron hacia un lugar o una área más de más seguridad dentro de la celda y buscaron pedir auxilio a los médicos del sistema penitenciario entonces que quiero decir con esto Don Edi Monten dejó inconcluso ese juego de ajedrez somos nosotros los que tenemos que continuar jugando ese juego y llevarlo hasta el final y si nosotros nos unimos porque es lo que quiere el pueblo si nosotros nos organizamos no de boca sino que en la práctica en la realidad donde se sienta realmente que estamos todos a grado de la mano y si nosotros logramos los cambios verdaderos que requiere Nicaragua políticamente hablando nosotros vamos a honrar a Don Edi Monten vamos a ganar el juego de las mujeres nosotros vamos a honrar a los 329 héroes que han sido documentados por la CID por el MECENI y la OEA pero también vamos a honrar el sacrificio de este pueblo que tanto adentro como afuera lo ha sufrido en carne propia y hoy somos digamos actores de nuestra propia historia y cada una historia individual contribuye para que esa historia nacional del país pueda digamos escribirse en el futuro y podamos digamos dejarlo como testimonio vivo a las nuevas generaciones para que luchen y no vuelvan a permitir que aquí en Nicaragua se vuelva a instaurar un sistema oprobioso dictatorial como el que hoy en día está gobernando el país quiero quiero de que quiero de que que Brad repita esa parte esa parte que dijo Don Eddy para que lo apunten ustedes y puedan hacer algo bonito como un recuerdo a un héroe en Nicaragua de esta lucha es se levantó Don Eddy y dijo ahorita regreso profesor Guido este juego continuará este juego lo continuaremos después pero Don Eddy perdió su vida y no está jugando el juego ese juego que continuaba está en las manos de nosotros está en la cancha de nosotros es responsabilidad de nosotros de terminar el juego de Don Eddy que era ver a Nicaragua libre hoy en día la mesa de ajedrez que es Nicaragua entera tenemos que poner a nuestro a nuestro favor la mayoría de las piezas en función de orientarla a continuar la lucha de Don Eddy y de todos nuestros héroes y de nuestros heridos de nuestras madres de héroes caídos de Alvarito Conrado están diciendo ahí también un niño un niño de 11 años totalmente ha sido un símbolo un símbolo de la lucha yo creo que en esa medida nosotros vamos a honrar realmente a esos héroes a esos mártires este el consejo para nuestros jóvenes ahí está Juanchito Solís que te he enojado porque no le he contestado dice cierto pero es que el otro día estaba ocupado con el problema que me pasó Juancho yo tuve un problema tuvimos un problema por cierto con Brad tuvimos un problema serio aquí que ya no lo vamos a mencionar porque vamos a parar eso porque está en proceso pero el consejo el bueno el consejo diría yo un consejo a los jóvenes que estamos en esta lucha ¿cuál sería de parte de usted con la experiencia que usted tiene? está escrito en los libros de Rubén Darío si pequeña es la patria uno grande la sueña ese sueño por el cual murieron nuestros héroes ese mismo sueño es el que vamos a continuar de ver a Nicaragua libre libre y que pueda digamos prevalecer esos derechos que son se traducen en libertad política libertad de organización libertad de expresión libertad de movilización y que hoy en día están en cero están constituidos están escritos en nuestra constitución sin embargo el sistema político dictatorial los tiene totalmente cercenados esta violación a esa libertad política genera violencia y la violencia ¿de dónde proviene? proviene del gobierno del estado y es digamos el causante de esa violencia política y nosotros que luchamos por principio no me queda más que decirle a los jóvenes hombres mujeres campesinos estudiantes productores comerciantes nicaragüenses todo por la libertad por la justicia por la democracia siempre adelante ni un paso atrás ni un paso atrás y que ayuda a Nicaragua libre también bueno un saludo a todos realmente este programa tal vez no hay muchos espectadores pero quiero que sepan que si ustedes lo comparten que si ustedes lo comparten sería un mensaje tan importante que ojalá lo puedan analizar este encuentro de nosotros después de 30 años después de 30 años que estábamos muy chamacos en la guerra verdad este encuentro de nosotros ha traído un impacto muy importante en que muchos miembros de la resistencia que algunos están jóvenes que por cierto se van a van a tener una reunión con Braque en Miami mañana mañana si mañana y sábado y domingo antes de que él se vaya para allá ha impactado no solo a la comunidad nicaragüense y a los hermanos azul y blanco sino que ha impactado también al Senado de los Estados Unidos al Departamento de Estado y todas estas cosas que hemos venido haciendo gracias a Dios Todopoderoso que nos ha dado la oportunidad de seguir hablando de una u otra manera tal vez no perfecto con errores porque nosotros no somos profesionales en este asunto nuevo que reventó pero que lo hacemos de corazón con amor con patriotismo con la sed de liberar Nicaragua y es lo más importante nosotros vamos a colaborar igual que todos humildemente humildemente porque lo más importante que yo siempre digo a nuestros líderes algunos líderes que andan que están por allí verdad que han estado muy representativos la humildad la humildad mientras nosotros seamos humildes verdad dice manso pero no menso verdad tenemos que aprender a tener humildad agilidad ser veloces observativos analíticos y críticos al mismo tiempo para que nosotros podamos tener unos excelentes líderes que son el futuro y son los que van a representarnos a los nicaragüenses para que no caigamos en manos de asesinos ni criminales como lo cual estamos pasando ahorita nosotros todos nosotros somos jueces de Nicaragua en este momento somos los que vamos a levantar la voz somos los que nosotros vamos a seguir trabajando estamos contentos por las sanciones al a Avellán y a los otros eh como le decimos a los otros esbirros de Ortega no se ni como decirle o a los otros funcionarios de Daniel Ortega verdad que han venido a asesinar a nuestros hermanos bueno estamos muy agradecidos o sea que se está escuchando la voz y si seguimos gritando más fuerte más fuerte entre más momentos más fuerte se va a ir escuchando la voz y si lo vamos haciendo todos yo les aseguro yo les aseguro que si todos nos unimos en un mismo en un mismo sentido con un mismo sentimiento con un mismo amor sin diferencia sin ver quién somos no importa si es grande es chiquito es negro es flaco es gordo no importa lo importante en este momento hermano es rescatar nuestra patria que está secuestrada por la dictadura eso es lo que queremos ya después cada quien bueno lo que nos une aquí a todos a todos sin distingo es el amor a Nicaragua nos une el objetivo principal que es quitar a la dictadura que deje de gobernar el país y aquí yo creo que bueno los buenos los malos los altos los bajos pero que tengamos ese mismo objetivo yo creo que hay que invitarlo no podemos ser excluyentes ni discriminantes ni marginantes nos debemos diferenciar de aquellos que gobiernan de forma sectaria que si no pensas igual que mi yo te trato de excluir y marginar y discriminar esa cultura debe de cambiar yo creo que si algo hicieron los jóvenes que dieron su vida en abril de 2018 para acá es para que tengamos la oportunidad todos de construir un Nicaragua diferente con una cultura política diferente y yo creo que si luchamos contra una dictadura contra una dictadura que es cultura también heredada del pasado pues lógicamente que nosotros luchamos para que Nicaragua siga siendo gobernada por gobiernos que gobiernen demoráticamente que cuando juren la constitución y asuman el poder hablen de verdad el problema es que ya tenemos cuantos periodos de Ortega gobernando tres verdad bueno consecutivamente últimamente y siempre dice juro cumplir la constitución política y lo que más hace violar la constitución política entonces yo creo que esa cultura no tiene razón de ser en este contexto en esta coyuntura porque el mundo está cambiando tiene que cambiar Nicaragua tiene que cambiar la sociedad nicaragüense tenemos que cambiar nosotros no somos perfectos y a veces nos ponemos ver la vida como se llama la viga del hermano y no vemos la vida de nosotros así que aquí con todos nuestros defectos y nuestras virtudes debemos aquí juntarnos en discurso y en acciones porque a veces son más fuertes los discursos no nada de acciones pero nada de acción por eso no se siente el discurso de unidad no se percibe y ahora que lo traslademos en la práctica en acciones donde cada quien se convierta en líder comunitario en el barrio en la comarca en el municipio el líder de un gremio de un movimiento cívico pero siempre pensando para que Nicaragua sea libre democrática y con justicia también podemos ver en youtube en youtube sale la resistencia nicaragüense en los tiempos 80 salen allí hay algunos fotos que salen allí de nosotros o videos que salen pero que ya casi no nos reconocemos bien tal vez lo podríamos señalar para que ustedes vean el ejemplo como nosotros venimos trabajando cuando el Danto 88 porque fue muy grabado esa operación que invasión que tiró Ortega a nosotros cuando estábamos en las bases militares en Yamales están todas las evidencias de nuestra historia en la contra también también le hago un llamado también a los miembros miembros de la resistencia que todavía están activos que están activos igual que nosotros y que tienen alguna experiencia en cómo poder ayudar a nuestros hermanos a ayudar a orientar y fortalecer esta situación esto es algo nuevo verdad que nos estamos ya uniendo los miembros de la resistencia y algunos que ya están en la zona norte es muy importante que esos combatientes combatientes de la resistencia y también algunos hasta del ejército verdad también que se unan que se unan a esta lucha y que todos unidos vamos a vamos a lograrlo más fácil es más fácil que nos unamos todos en este momento sin ver el pasado lo que interesa es cuál es el objetivo que tenemos hacia al nuevo Nicaragua que todos soñamos esperamos en la con la ayuda de Dios nuestros sueños pronto se hagan realidad saludes a todos los hermanos que están conectados y que pueden pudieron compartir esta historia yo pienso que para nosotros es bonita esta historia y yo sé que para todos los que están allí también es una historia bonita que estamos contando nuestra trayectoria que hemos traído desde hace tiempo y que todavía seguimos firme y no vamos a no vamos a retroceder orgulloso de ser nicaragüense así es gracias a todos los que se conectaron bendiciones yo creo que no les quitamos mucho tiempo pero si les dejamos el mensaje hay que unirse la libertad de Nicaragua está en nuestras manos en nuestro corazón en nuestra alma seamos sinceros luchemos por amor y patriotismo dejemos el individualismo unámonos no con los asesinos unámonos con el pueblo vulnerable y sufrido y eso es lo más importante nosotros vamos a rescatar Nicaragua se lo prometemos todos unidos uno poniendo una idea otro otro y que todos seamos tomados en cuenta no podemos liberar Nicaragua y querer dar un ejemplo de democracia si nosotros no damos el ejemplo de ser verdaderos demócratas y yo voy a cerrar con la consigna por la justicia por la justicia por la democracia por la libertad por la libertad siempre adelante ni un paso atrás que viva Nicaragua libre viva Nicaragua bendiciones Nicaragua